Cómo estás pinche pendeja vete la verga pinche pendeja mama ВыG Featured como estás pinche pendeja vete a la Verga pinche pendeja mama vete la verga pinche pendeja mama vete la verga pinchi pendeja como... No hay Marta se te olvidas o que pedo listos como estas pinche pendeja vete la verga pinche pendeja mama Ma verga, pinche pendeja, ea, ea, ea What is up stupid bitches, welcome back to my motherfucking canal Oh my god, como los extrañamos De verdad que si Guys, literally, este es nuestro segundo video desde que hemos regresado But, se siente bien, ok, se siente bien Today guys, tenemos otro episodio de Cocinando con Martita Today guys, tenemos otro episodio de Cocinando con Martita Y para todas las pendejas allá en casa mirando Que no saben que chingados es Cocinando con Martita Ahorita les voy a decir que fregados es So, Cocinando con Martita guys, es un Es una serie aquí en mi canal Where basically I bring Martota Ay, ya le cambié el nombre A Martita Actually, antes se llamaba Martota Cocinando con Martita es basically Traigo a mi mamá y nosotros les enseñamos Como cocinar comidas a lo huevón Mexicanas, ok Para los que no saben, Martita tiene un canal Ay, preséntate a ver, youtuber Hello, hello Martita para presidente, ustedes ya saben But my mom has a YouTube channel here on YouTube Pues obviamente en donde más En donde ella les enseña a hacer comidas mexicanas Pero en vez de hacerlos a lo huevón Ella hace las comidas como pozole Como pito enchilado Ay, no, 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 ¿verdad? Eso no, ¿verdad? Que hay aforrado, ¿no? Aforrado Chiles aforrados, ok No pito, eh Pito enchilado, no Eso yo los hago If you guys wanna go ahead and check out her channel Vaya, de volada Porque si no Van a quedar sin maridos Porque no saben cocinar ¿Verdad? ¿Tú sabes cocinar? No 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 Aquí vas a vender Ok guys, so Hoy, ¿qué tenemos, Marta? A ver, cuéntales Hoy les traemos Unos taquitos dorados de pollo Ok Estilo mexicanos Sabrosos Y un poquito No tan a lo huevón, ok Ahora nos vamos a esperar Pero es poquito huevón Porque son One, two, three steps Uno, dos, tres Cuatro Pero ahora nos vamos a esforzar un poquito más Para agasajarlos a ustedes Con estos ricos, sabrosos taquitos Ok, quiero decir algo guys Yo sé que la última vez Que hicimos un Cocinando con Martita Cuando hicimos el mole Estábamos usando la misma ropa Ya sean de decir Estos güeyes no tienen pinche lavadora O qué pedo Sí la tenemos Sí Pero no sirve But the reason why Que tenemos la misma ropa Es que hoy es domingo Y mi mamá vino todo el día Y nos las hemos pasado Todo el fregado día Firmando que Honestamente ya ni sé Qué voy a decir Firmamos tres videos Para el canal de Marta Firmamos dos videos Para mi canal So, por eso estamos En la misma ropa No piensen que somos puercos Como ustedes Pues si quieren Yo así me baño Ay no, yo no voy a quitarme la camisa Luego van a ver mis pinches lonjas Y tetotas de fuera But that is why Ya que saben Ya no pregunten But guys Como dijeron Marta Hoy vamos a hacer unas flautas ¿Son flautas? Bueno, flautas O taquitos Taquitos dorados Como ustedes las quieran llamar Es lo que vamos a hacer hoy Para hacer estos tacos Vamos a necesitar los siguientes ingredientes ¿Ok? Limones Tortillas Marta, ¿tú eres una tortillera? No ¿Por qué no? No tú ¿No eres desviana? No Casi como que la tuvo que pensar No Ay, me gusta Ay, me gustan los hombres 100% El di ¿Te gusta el di? Al decir hombre ¿Te gusta el di? ¿Sí o no? ¿El di o no? ¿O pussy? Pussy 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 ¿A ella le gusta el pussy? ¿Te gusta el di? Ya También vamos a tener unos aguacates Y tenemos dos tipos de pepinos ¿Ok? Pepino chiquito y pepino grande ¿Cuál te gusta a ti? A ver, ¿cuál quieren ustedes? A mí me gusta este No, ya es Es que Marta no le gusta que ni cosquillas le hagan Yo lo quita golosa ¿Ok? Aclaro Yo, bendito Dios Lo que Dios me dio Estoy satisfecha Gracias a Dios Es que Marta Con lo chiquito Se da por bien servida Yo estoy satisfecha Con lo chiquito Ok, luego vas a necesitar una cazuela Para darle la verga a quien se quiera meter a tu casa a robar I'm just kidding Para cocinar Luego vamos a necesitar pollito If you're looking for your chicken from your farm Ahí está La lechuga El queso Y la sal Y que no nos falte nuestra salsa La huichol Ustedes ya saben que a nosotros nos encanta la salsa huichol No nomás porque nos gusta que nos pique hasta allá abajo But because somos de Nayarit And honestly guys Desde que empezamos a usar esta salsa en el canal Hemos visto que muchos de ustedes también la han tratado Y les ha encantado Y para los que no les gusta Siéntense en esta Ya saben Porque por todos nosotros los Nayarit No porita Cora, Cora Somos bien sabrosos No, Cora como 25 centavos Cora como un pache Como el apache También van a necesitar crema Yo tengo esta crema mexicana The reason why I like crema mexicana Is because it drizzles Instead of being so thick Y que parece como I don't know I just don't like it when it's super thick I like when the crema drizzles So we got that El aceite El cuchillo Para partir el pepino Ya sabes Cucharas de tenedores Las cucharas To get yourself out Y la mesa La tabla Y la tabla La tabla Ya ya le estaba cambiando el nombre La me lógico Que la mesa es la que estamos ocupando Y él a la mesa le puso ya la tabla Y nuestra palita Para voltearnos los Taquitos Taquitos Ok guys So El primer step que vamos a hacer hoy Va a ser que Martita A ver tú enseñe Vamos a poner primero nuestro aceite A calentar aquí la cazuelita En lo que Alan Yo que voy a hacer Desmenuza El pedazo de pechura Hay gente desmenuzando guys Pollo Because I don't know Me siento pollero Pollero Pues ni que fueras a pasar Los pollos De la línea Los pollos O los inmigrantes A la gente De la frontera No este tipo de pollo Martita la pollera Mientras si quieren Yo te voy pelando el pepino A mi no me peles mi pepino Marta Es mi mamá ¿Cuál te vas a comer? Este o este Este Tú pelas Vamos a pelar el pepino A mi vamos a pelarlo A ver So good Alan no te comas el pollo Te voy a dar la pura tortilla En vez de que Porque estás comiendo Lo que te va a tocar el pollo No te voy a dar un codazo Si es lo que estoy viendo Mejor me callo Que ahorita me va más bonito Es el dicho Exacto Porque si no Se me va a pasar mi mano Se va a hacer que ve Oh perdón Y por accidente Te voy a dar un codazo Un accidente Te voy a decir Verdad Sorry mami Es que tú estabas ahí Te me pusiste Si que casualidad Verdad So make sure Que desminucen bien el pollo Para que no agarren big chunks Cuando estén dorando Las taquitos Aquí desmenuzando Ustedes Te siganle Te siganle Que nosotros aquí estamos So ustedes En verdad En verdad En verdad La pura neta del planeta En verdad Extrañaron a cocinando Con Martita ¿Tú qué sabías Te pareces? Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Ya desmenuzé bien Bien bonito Bien cute Todo el pollo Bien desmenuzadito Bien desmenuzadito Ahora vamos a traernos Las tortillas Cuando Martita está haciendo eso Voy a picar la cebolla La cebolla Pero Oye La Es que El día ya está largo Ya ni puedo pensar bien Voy a cortar La lechuga Finamente picada Mientras que yo voy a Poner el pollo En las tortillas Vamos a enrollarlo ¿Te gustan muy gordos O delgaditos? Gordo estoy Además está bien Como miren Aquí ya tenemos Las flautas O taquito Ok Esto no vamos a hacerle Mucho guys Porque nomás vamos a hacer Como unos cuatro tacos Aquí está la lechuga No se preocupen No somos puercos Ya está todo lavado Ya está todo lavado No se preocupen Todas las comidas Que ya nosotros tenemos La verdura Ya están desinfectadas Ok Yo sé que parecemos puercos Pero no lo somos O tú sí Ah Exactamente Muchas gracias Muchas gracias Como pueden mirar Aquí se están tosteando Se están quemando Se están dorando Dorando No quemando Porque no quieren comer Cosas quemadas Para quemar Para quemadas Yo nomás Marta Ok esto Mientras que hacemos eso También vamos a picar Pícamelo No Pícate el pepino Picar el pepino Ok Mientras que doramos Nuestros tacos Vamos a ir Picando el pepino No te puedes Pasar Con un dedo Nomás Te voy a olvidar Que es el dedo Y le ves Bien finitos Y dicen que no sé cocinar Yo soy un hombre De muchos talentos 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 Ok ma No pases la vergüenza El señor de los talentos Bendito Dios Tengo mucho talento Bendito Dios Yo quisiera tener tu talento ¿Sabes? Ay 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 Si Ok El más talento El de hacer dinero La escucharon She's like Yo quisiera tener tu talento No sé Oh yeah Oh sweet She's like El mayor talento Es el dinero No sé Es el que no lo tengo Quisiera tener su carisma Su gracias Lo espontáneo que es para hablar Para expresar Eso es lo que yo quisiera tener ¿Quieres mi dinero? Tu tener tu dinero No Para ser dinero Quisiera tener tu gracia Tu carisma Tu manera de desenvolverte Ajá Keep it Eso quisiera tener Keep telling me Ajá ¿Qué tal de desenvolverte? No sé Yo todavía Yo todavía no lo descubro ¿No? No sé ¿Cuál es mi don? Ay ya tienes 50 años Y todavía no has descubierto tu don Ajá Mi don todavía no lo he descubierto Si vamos a este pasito Nunca lo vas a descubrir Sí De verdad Ya me quedé Sin descubrir mi don Yo pienso que Que descubrí Estás tu don Taliento Tú eres una bad bitch ¿Crees que es eso? ¿No sabes que es una bad bitch? Una mujer ¿Qué es una bad bitch? Como alguien que es una bad bitch Es tan difícil explicar A tus padres hispanicos Como algo que es ¿En inglés? ¿Qué es una bad bitch? ¿Qué es una bad bitch? ¿Qué es una bad bitch? Es como alguien Que sabe lo que quiere Que es una gran bitch Es good Pero es bueno No es un insulto No, bitch No, bitch Bitch es como perra Hey, woof, woof Como perro Como wow, wow, wow Una luchadora Como una luchadora No, pero una cosa es una cosa Y otra con tus talentos Ok, tus talentos Pero ese es tú Ese es tu don No, be the bad bitch Tu don Tu don y tu talento Es lo mismo que quiero decir Má, te estoy tratando De complementar Toma el complemento No me ciego No me ciego Pero pues ese es tu don Su talento No, ok Yo quisiera que sea Tenecero Ese payara Una payasita Más de este canal Pero pues Soy hasta torpe Para que me ciego Y como que no sabía So she looks me up Le dicen como se escribe And tell me why Empieza a ver uno de mis videos En alta voz Y empiezan Hi, bitch ¿Cuál es tu puta madre? Y empecé yo a gritar en el video La señora nomás Me estaba quedando mirando Casi tragándome Con la pura mirada Y yo Y yo con mi carita Que no rompo ningún traste Y luego abro el video Y Hi, bitch ¿Cómo está yo? Su puta madre Mira que estaba mirándome Nomás como Ya vi que yo te vi Ay, yo dije Ay, fuck Me va a sentenciar Esta señora Bueno, yo te veras Que le dije Bueno, ahora ya no son Los chicos Que eran antes Ahora son más desenvuertos Más liberales Ya no somos como Cuando nos criaron a nosotros Bien santurrán Marta Marta was trying to protecterme Marta Es like Yo lo apoyo No, es que Yo lo apoyo La verdad Antes nuestros padres Nos criaron De otra manera En otras Costumbres Más, éramos un poquito Más asustones Ya Antes eran Antes se vestían en santas Pero eran diablas Miren a Martita Parece que no Quebró un pinche Ya ahorita Como que ahorita Ya me estoy saliendo Del clóset, eh Ay, o sea, eres gay Ven, confirmado Marta es lesbiana No, me refiero Salido del clóset Que ya me estoy saliendo Más Del clóset No, no, espérame Déjame explicar bien Ok Es que yo antes Era para todo Era bien asustona Ok Eras demente chica Ay, ahora digo Como que ya me estoy Civilizando O será que porque Ya me estoy aclimatando Ya no es changa Ya no es changa Ya no es tan personal Ya sé She's developing, guys Antes era changuita Y a su mano O sea, ya sabe Cómo trabaja el mundo Aquí tenemos Aquí estamos dorando Nuestros tacos Nomás tengan cuidados Porque le brinca el aceite Y no les vayan a quemar la cara Porque si no Van a quedar más feas De pasito No está quemando So, I'm going to fucking switch Pero a ver que no bote Porque si no Va a quedar Marta Más fregada Más chingada Ahora sí va a parecer Como que le pasó Una tubusa encima Sí, la verdad Que todavía no gano Ni para hacerme su guía Apenas está ganando Ay Mami, mami Apenas está ganando Sus pesitos Ok, guys So, como nosotros Ya somos bougie En esta casa Ya somos de la Ay Agarré una charola No se la crean Esta me la dieron Hace dos años En a pure package Y nunca la he usado So, o sea Yo no voy a que usarla hoy Que sirva de algo Como miran Y aquí tenemos Dos taquitos So, vamos a sacarlos Del closet Como a Martita No, no son mentiras De la cazuela Del estufo Ay, mami Ok Martita me los dio Bien feo So, los vamos a acomodar They're really hot So, ahí están Sus cuatro taquitos Ay Se miran bien delish Ok, guys So, ya que tienen Sus cuatro tacos Fuera de la pan Ahora sí Los vamos a decorar Como Dios manda So, el primer step, guys Le vamos a echar lechuga La comida para los conejos Le vamos a echar Son pepinitos Aquí al lado Oh, ya se están hasta saboreando, ¿no? Ay, mamá Tú le quieres echar Toda la lechuga Yo no me gusta tanto Se fichan Yo queriendo que comas Saludable Y nomás no se deja Y no se presta Le vamos a poner la cremita This is not a dress of one, ¿verdad? Ha de ser la normal Ok, le echamos la crema El queso Ahora le vamos a echar el queso Ay, Marta Ya, ya, ya Tranquila, tranquilo Vamos a salir el queso Y ahora El chile Huichol Y el chilito Que no nos falte Que eso es lo principal Porque el chile Es el que le da el sabor A todas las comidas Ok, guys Mírenlos Qué deliciosos Se miran Hasta la saliva Ya se me está saliendo De la boca Esos están buenos Como para ver las peleas El fútbol En casita Tranquilo O nomás para tragar Se hay que ponerle Sanjujito de limón Yo tengo años Que no como tacos dorados So good So good So good So good Okay, guys So this is it For today's video Espero que les haya gustado El video de hoy Con este episodio De Cocinando con Martita Thank you guys So much For fucking watching If you guys Did not like this video Siéntense en esa Oh my god Guys Siento un pinche burp Que me va a salir But yeah guys Today's Familia Metiche Shoutout Goes out to Thank you Too much Stupid Dumb bitch Thank you so much Stupid Dumb bitch You heard of Martita Thank you so much Bitch For watching Every single one Of my videos If you want to be Tomorrow So maybe Let me teach a shoutout Remember All you have to do Is like this video Comment down below Lo que se te anteja Subscribe to my channel Press that bell So you guys Can be notified Every single time I upload Don't forget To follow Martita And me On Instagram On YouTube Y Pornhub Verdad Yeah With that being said Guys Don't forget To like Comment Subscribe And suck dick Y los miramos Para la proxima Bye guys